¿Me podrían explicar mejor el interés? Entiendo que se parte de unos puntos fijos, más los puntos que varían de acuerdo a la inflación. Inflación, le jugo una mala pasada ahí. ¿Cuál es el actual? Carlos, veo una preocupación tuya por el tema de tasas de interés. Quiero aprovechar tu pregunta, porque esto nos conviene a todos, para hacer una respuesta importante que nos pueda ayudar a entender los créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario tiene varias partes. Cuando tú pagas, hay una partecita que se va a intereses, fruto de esa tasa que tú estás mencionando. Hay otra parte que se puede ir a gastos administrativos, para le bolas al tema. Hay otra parte que se va a seguros, y es muy importante, y hay otra que se va a aporte a capital. Cuatro componentes que te ayudan a definir el total de una cuota hipotecaria. La gente dice, tasa de interés, tasa de interés, tasa de interés. Los bancos lo presentan muy atractivo. Dicen, sí, tengo una tasa de interés más baja. Y después vas y miras los gastos administrativos, los seguros, y su forma de aportización a capital, y no me gusta. Cuidado. Entonces, es bueno mirarlo todo. Es bueno mirar la información completa. En el caso del crédito en México, también lo he dicho, y soy tan directo que lo digo de frente, y lo digo en las redes sociales, de tal manera que esto queda grabado, y me lo pueden cobrar cuando ustedes quieran. Que les digo, a mí me encanta el crédito para extranjeros, el crédito hipotecario para extranjeros con el que hemos hecho alianza. Lo único que no me gusta es la cuota incremental. No me gusta. Porque una cuota incremental no es amigable para la inversión. Entonces, al principio tú la ves bajita, pero resulta que cada semestre se corrige la inflación de México. La inflación puede estar en el 2, 2.5 por ciento semestral, ese ajuste en pesos mexicanos. Con respecto al dólar, puede suavizarse, porque el dólar puede tomar más fuerza con respecto al peso mexicano, y se suaviza un poco. Pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es, no la dejes llegar. Yo tengo la proyección, semestre a semestre, acuérdate que yo soy fanático del exceme, yo tengo la proyección semestre a semestre, durante 15 años, son 30 semestres, haciéndole el incremento proyectado con base en 25 años de historia de la inflación en México. Yo soy negro, y me meto en eso, y lo calculo. Y te digo una cosa, Carlos, con toda tranquilidad, el secreto no está allí, esa es la característica de ese crédito, yo no la puedo cambiar, hemos intentado negociarla. No, señora, así es, así son los banqueros, no nos van a dar otra opción. El secreto, lo que sí depende de nosotros es, paga más rápido, es de lo que estamos hablando hoy. El secreto está en que tú no pagues tu crédito a 15 años. Yo lo repito, lo sostengo en cada reunión de análisis, y aquí en público para ustedes. En Brokers Digitales Caribe, pedimos créditos hipotecarios a 15 años, pero pagamos a 12 años o menos. Hay que trabajar fuerte para que eso se dé así.